Sin embargo, hoy te reconocemos y te despedimos especialmente en este evento en conjunto con tus colegas auditores. Por ella y por nuestra comunidad pedimos un minuto de silencio. Muchas gracias. Para comenzar, el tema de este año es el rol del contador auditor en fraudes corporativos, temática relevante en la profesión de todo contador, auditor. Hoy en día, la sociedad está inmersa por una serie de fraudes y colusiones que nos hacen pensar cómo evitarlos. Aquí es donde nuestra carrera cumple un rol clave dada la responsabilidad de prevención y auditoría en las organizaciones. Desde hoy y hasta mañana, tendremos charlistas y profesionales de excelencia hablándonos de este tema, además de workshop para trabajar casos de fraudes. Sin más rodeos, dejamos con ustedes al docente de nuestra Universidad de Chile, especializado en evaluación, en riesgos de auditoría y en negocios. Dejamos con ustedes al profesor Miguel Ángel Díaz. ¿Alguien pide un aplauso? ¿Cómo están? Buenos días. Quedamos de acuerdo en que el tema del que vamos a conversar hoy día era el rol del auditor interno en el fraude corporativo. Por lo tanto, lo que vamos a estar mirando un poquito es cómo ha evolucionado este tema desde el punto de vista del auditor, cuál es su responsabilidad, cuál es la función que tiene. Vamos a avanzar en estos tres tópicos. Lo primero, la responsabilidad del auditor interno en la prevención, detección e investigación de fraudes, o sea, cuál es el rol que debe jugar el auditor, cuál es la necesidad de verificar si es que dentro de los procesos hay fraude corporativo o no hay fraude corporativo. Vamos a ver si es que hay un rol realmente, una responsabilidad. Vamos a hablar de fraudes ocupacionales y corporativos, cuáles son los fraudes, qué tipo de fraudes son, dónde existen, qué es lo que tenemos definido. Y vamos a analizar el proceso de auditoría y considerar cómo el fraude corporativo se puede incorporar en el proceso. Vamos a esperar ahí que terminen de entrar. Gracias. 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 en seis cientos. Gracias. 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 Decime a todos. Bueno. Bueno, como les iba contando la presentación, vamos a viajar en estos tres tópicos. Responsabilidad del auditor interno en la prevención, detección e investigación de fraude. ¿Qué entendemos por fraude corporativo y fraude ocupacional? ¿Cómo incorporamos el tema de fraude en la auditoría interna? Entonces, primero la responsabilidad del auditor interno. Y aquí uno empieza a hacerse algunas preguntas, ¿cierto? Primero, el auditor interno, el auditor corporativo, ¿es responsable por la prevención de fraudes? ¿Es un rol que debe jugar el auditor interno dentro de la empresa? ¿La prevención del fraude o un apoyo a la prevención del fraude? Es una de las preguntas que uno se puede plantear, ¿cierto? Otra vez, ¿es responsable de detectar los fraudes? ¿Todos los fraudes? ¿Los que son detectables? ¿Cómo podemos saber si es que el auditor tiene algún rol o alguna responsabilidad en este tema? Y la última pregunta es, ¿el auditor interno debe investigar los fraudes al interior de la empresa? ¿Es un rol que naturalmente se le asigna al auditor interno? Y esa pregunta generalmente uno la responde automáticamente como un no. El auditor no es responsable de detectar fraude. El auditor asesora o recomienda en la implementación de controles para mitigar el riesgo de fraude. Y el auditor no necesariamente investiga fraudes. Pero hay situaciones que nos pueden llevar a cambiar un poco ese punto de vista y es como nosotros vamos a enfocar esto de aquí en adelante. Quiero recordar un caso, que este es el contralor de Penta, de la empresa Penta. Contralor, como saben todos en Chile, se le llama al auditor. Contralor, acá, el cargo es auditor corporativo, auditor interno, jefe de auditoría interna. Se llama contralor en la mayoría de los bancos. Y él cuenta su experiencia en esta entrevista y su experiencia narra una serie de antecedentes de cómo él vivió el proceso de Penta. Y en uno de esos párrafos define que lo primero que hizo él cuando llegó a Penta como auditor corporativo es proponer un código de integridad corporativa. Cómo la organización se iba a comportar en situaciones de irregularidad, en casos de fraude, en casos de cualquier situación complicada, ¿cierto? Y propuso un código de ética y lo presentó a la organización. La organización lo aceptó, lo recibió, se lo propuso a su jefe. Y su jefe a los días dijo, ¿sabes qué? El directorio no lo aceptó. No creemos que esto está lejos de que lo cumplamos incluso los dueños. Por lo tanto, era difícil para él seguir avanzando. O sea, como un auditor que propone un planteamiento ético, un planteamiento de código de conducta dentro de la organización y es rechazado, ya empieza a ponerse difícil el camino para el auditor. Acá, el auditor lo primero que hizo llegar es decir, ok, ¿cómo nos vamos a comportar éticamente dentro de la organización? Y la respuesta fue negativa. Luego, de una serie de antecedentes, aquí lo que plantea el auditor corporativo es que muchas veces él proponía medidas de mitigación, él proponía una serie de antecedentes para que el grupo fuera mejorando los controles y sistemáticamente eran rechazados. Él proponía ciertas auditorías y no eran aceptadas. Él quería entrar a algunas partes y se le ponían limitaciones. Por lo tanto, se le hacía bastante difícil el trabajo. Luego, según él, en el año 2012, se le plantea que llegó una denuncia. Alguien de afuera le plantea a los directores de que conocía las malas prácticas que tenían los gerentes, que habían situaciones media extrañas y que había que analizarlas. Se le plantea al auditor y se le pide que haga una revisión. Y la revisión detecta algunas irregularidades, se toman algunas medidas, pero nada significativo dentro de la organización. Luego, se le pregunta en la entrevista si él había conocido de todas las malas prácticas de la organización, si había podido detectar. Y solamente menciona que gracias a esa denuncia lo había podido detectar algunas cosas, pero en general no había muchas situaciones significativas. Finalmente, él reconoce que se terminó convirtiendo en alguien incómodo. Muchos gerentes empezaron a levantar la mano para decir que él era un personaje que no les acomodaba para nada. Esta incomodidad les pesó más y se eliminó el cargo. Eso es lo que interpreta él. O sea, él se convirtió en una piedra de zapatos. Y muchas veces el auditor se convierte en eso. Cuando estamos en una organización donde el comportamiento de la máxima autoridad de la organización, o sea, de la máxima autoridad, no es correcta, el auditor se empieza a convertir en alguien incómodo. Y uno debería trabajar de la mano con la máxima autoridad de la organización para poder cambiar esa cultura de a poco. Pero si la máxima autoridad está involucrada, es bastante difícil que el auditor pueda hacer algo. Finalmente, el auditor también cometía algunos errores en sus procedimientos. Muchas veces pasa de que se le pregunta si él recibía un bono por desempeño de la empresa. Y él dice que no recibía ningún bono de desempeño, que está correcto. Pero él realizaba actividades de línea. Él reconoce dentro del proceso de que él, aparte de ser auditor, hacía cosas para los dueños o para los gerentes. Hacía actividades de contabilidad, actividades financieras, aparte de su cargo como auditor. Por lo tanto, uno empieza a complicar, uno se complica aún más si se convierte en esta persona incómoda para la organización. Y además, le presta servicios personales a los mismos gerentes que tiene que auditar, se empieza a dificultar todo el trabajo. Por lo tanto, hay dos normas que el auditor siempre tiene que resguardar para poder actuar en estos temas de fraude, que es la independencia de la organización y la objetividad en la opinión. Si el auditor se empieza a realizar trabajos con los gerentes, realizar trabajos de línea, esa independencia, esa objetividad se pierde. Y todo el efecto o el poder que pueda tener este auditor sobre los procesos para recomendar controles y prevenir fraudes, se diluye. Entonces, este auditor finalmente empieza a tener una serie de problemas dentro de la organización que finalmente lo hacen salir. Y después de que se gatilla el caso Penta con todo lo que ya conocemos, la boleta ideológicamente falsa, los aportes a la política, que generó que el banco perdiera un valor, el valor de la organización, se perdió significativamente, se estima cerca de un 60% de pérdida de valor de la empresa por todos estos casos, se tuvo que vender el banco incluso. Este gerente contralor o este auditor corporativo, le costó mucho avanzar a otros puestos porque quedó marcado por esta situación, que era el auditor corporativo del grupo Penta, que no logró detectar estas cosas. Entonces, ahí uno se pone a plantear un poco las preguntas que habíamos hecho al inicio. Si bien las normas no estamos obligados a trabajar en temas de fraude, nosotros sí tenemos que considerar la posible existencia de fraude en los procesos de la organización en donde trabajamos. Porque una de las peores cosas que nos puede pasar es algo como lo que le sucedió a este contralor, de que en nuestras actividades podríamos haber detectado los fraudes, podríamos haber aportado para evitarlo, pero no lo hicimos, no logramos avanzar en ese tema y ahí hay que tomar decisiones que son incluso a veces dramáticas, que en algunas partes se le llama el auditor mártir, que es, señores, ¿sabes qué? Bajo esta estructura, bajo este ambiente de trabajo, bajo esta cultura ética, yo no puedo ser auditor. Y en ese momento simplemente dar un paso al costado por la situación que se genera. Salvo que podamos influir significativamente en la cultura de la organización y cambiar la mentalidad del directorio. ¿Ok? Por lo tanto, cuando el auditor tiene que tomar, actuar, el auditor tiene que actuar de la siguiente forma en estas tres líneas que habíamos conversado inicialmente. En la prevención, el auditor tiene que conocer los riesgos de fraude en todos los procesos en el alcance de sus funciones. Evaluarlos y recomendar acciones para prevenir. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que entender el negocio donde estoy, tengo que entender los procesos de negocio que están bajo mi alcance y sobre esto identificar cuáles son los riesgos de fraude que podrían estar actuando. Sobre esos riesgos tengo que ver cuál es la probabilidad y cuál es el impacto que podría tener sobre mi negocio y avanzar en auditoría sobre esos riesgos para poder prevenirlo. No necesariamente una auditoría solamente a los riesgos de fraude, sino que cuando estoy auditando un proceso, por ejemplo, el proceso de compra, tomar el proceso de compra, identificar cuáles son los riesgos de fraude e incorporarlos en el programa de revisión. Ese es el aporte que podría dar el auditor en la prevención. En la detección, de igual forma, en los procesos de auditoría, en los programas de auditoría, deberíamos establecer pruebas que permitan identificar, probar los controles que mitigan los riesgos de fraude y cuáles son las pruebas que nos podrían determinar si es que hay fraude en los procesos que estamos revisando. Y poner mucha atención a algo que es bastante relevante, que son las banderas rojas, que son las sospechas, las situaciones que nos hacen sospechar de que un fraude podría estar ocurriendo. Y eso nos obligamos a registrarlos, sistematizarlos y actuar sobre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Tener un registro de todas las banderas rojas y hacia dónde están apuntando, para focalizar nuestros esfuerzos, dónde pueda estar ocurriendo algo. Y en la investigación, no se espera que el auditor tenga la función de investigación de fraude, pero en muchos casos, la dirección, por nuestro cargo que tenemos, por nuestra experiencia, nos asigna esta responsabilidad. Si nos asigna esa responsabilidad, nosotros necesitamos tener en el equipo de auditoría, alguien que tenga los conocimientos, la habilidad y la experiencia para poder investigar los fraudes de la empresa. ¿Ok? Hemos mencionado varias veces fraude, pero para precisar bien qué es un fraude, un fraude es cualquier evento, cualquier situación, que genera un engaño a todas las partes interesadas de la organización, que puede generar un daño a la empresa o a un tercero, que alguien se beneficia y lo realiza con intención. ¿Cierto? Según la Asociación de Examinadores de Fraude, los fraudes ocupacionales, que es donde está involucrada una persona que trabaja en la empresa, se dividen en reportes fraudulentos, donde está la manipulación de los estados financieros, la apropiación indebida de activos, cuando los gerentes o alguna persona se apropia de dinero o especies de la empresa, y la corrupción, donde está el soborno, los conflictos de intereses, etc. Pero hay otros fraudes que también son relevantes para mirar por parte del auditor. Están los delitos informáticos, está el lavado de activos, el financiamiento de terrorismo, receptación de artículos robados, atentado a la libre competencia, la manipulación de precios, la colusión de precios, y la propiedad intelectual. Todos estos apuntan a los fraudes corporativos y nuestra legislación. En Chile, la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas, que sanciona a la organización, si es que alguien comete algún delito, se concentra exclusivamente en los sobornos, que está dentro de corrupción, del financiamiento de terrorismo y el lavado de activos, y últimamente se agregó la receptación de artículos robados. Por lo tanto, cuando las empresas dicen que están certificadas con un modelo de prevención de delitos, solamente se está concentrando en una parte de lo que son los fraudes corporativos. Uno debería estar mirando la integridad de todos los fraudes que existen. Y para eso nos apoyamos generalmente en normas como la ISO 37.000, que es una norma ISO antisoborno, y hay otras normas que me permiten ir identificando a otros, como la ISO 19.600. Siempre hay modelos, siempre hay marcos conceptuales que podemos utilizar para el desarrollo de las prácticas. Entonces, ¿qué hacemos o qué hace el auditor al tener conocimiento de estos esquemas de fraude? Lo que debería hacer, al menos, es tener identificado el universo de todo lo que debe auditar, que son todos los procesos de la organización y los subprocesos de la organización, y la Asociación de Examinadores de Fraude nos entrega una lista de esquemas que se han repetido históricamente en distintas organizaciones. Yo lo que debería hacer o avanzar es cruzar los procesos de mi negocio con cada uno de los esquemas de fraude que están identificados por esta asociación. Ese es el mínimo alcance que debería tener un auditor en la planificación de las auditorías y en la programación de las auditorías. Incorporar estos riesgos de fraude en sus proyectos. ¿Ok? Por lo tanto, uno lo que debería hacer es determinar previamente el riesgo de fraude o esquema a ser considerado en cada proceso de negocio. Ese es un trabajo que se realiza periódicamente, lo hacen los auditores con especialistas en fraude, y dejan estructurados todos los esquemas de fraude que pueden aplicar a la empresa. Una vez que tengo eso predefinido, yo me voy a mi proceso de auditoría. El proceso de auditoría normalmente tiene esos cinco pasos. La definición, que es donde decimos qué es lo que hace la auditoría interna en la organización, donde el directorio o el comité de auditoría nos dice cuál es nuestro alcance, cuál es el universo auditable, qué es lo que podemos auditar, qué es lo que no podemos auditar. Toda esa definición está en esa etapa. La planificación, que es donde priorizamos lo que vamos a hacer durante el próximo año, qué procesos vamos a auditar y qué no vamos a auditar. La ejecución, el trabajo de campo, la ejecución de la auditoría, la aplicación de pruebas y evaluaciones de controles y riesgos. La comunicación, la entrega de reportes o la comunicación permanente con el auditado. Y finalmente, el seguimiento de las auditorías, verificar que las recomendaciones y los planes de acción realmente se implementaron. En cada uno de estos puntos hay algo que hacer con respecto al fraude. Por ejemplo, en la definición debemos revisar el estatuto de auditoría interna y las instrucciones del directorio para que nos den los lineamientos generales. ¿Qué debemos hacer como auditores con respecto al fraude? Eso debería quedar explícito en un documento que nos entrega el directorio. Segundo, en el tema de la planificación, planificar priorizando procesos basados en riesgos. Y en esos riesgos, incorporar los riesgos de fraude. La ejecución, evaluar todos los riesgos de fraude del proceso, determinar el nivel de exposición a esos riesgos de fraude y recomendar mejoras a los controles para mitigar los riesgos de fraude. En la comunicación, exponer el nivel de exposición claramente. En caso de detectar fraude, no esperar al informe final. O sea, no podemos esperar a que se termine la auditoría completa cuando tenemos una situación de fraude detectada. Si es una sospecha de fraude, no es necesario informarlo, sino que registrarla si es que la sospecha no está fundamentada aún. Uno tiene que avanzar en la investigación para poder comunicarlo y tener bases sólidas para hacerlo. Y finalmente, en el proceso de seguimiento, verificar que los planes de acción relacionados con los informes de auditoría realmente implementen controles que mitiguen fraudes. Y verificar que estos sean efectivos y oportunos. Acá relevante en el tipo de controles para los fraudes es que estos controles deben generar dos tipos de sensación en la organización. Un tipo de sensación es la sensación de que van a detectar los fraudes en la organización. Tienen que existir controles que den la sensación de que alguien está mirando, está vigilando, y si alguien se comporta fuera de los parámetros, los vamos a detectar. Pero eso no sirve de nada si además no tenemos políticas, procedimientos o controles para aplicar sanciones cuando se detectan los fraudes. Si la organización detecta consistentemente fraudes y no hay una acción en contra de quienes lo perpetraron, hacer una persecución penal, hacer una amonestación, o tomar alguna medida que se conozca en la organización, se empieza a debilitar el sistema de control interno de la empresa. Por lo tanto, lo que buscamos son controles que realmente mitiguen fraudes y verificamos que ellos se hayan implementado. ¿Ok? Finalmente, cuando estamos planificando, nosotros tenemos que considerar lo que le llamamos los riesgos contingentes. Riesgos que no teníamos visto que teníamos que evaluar. Riesgos que van a aparecer de repente. Una denuncia, un fraude que no esperábamos, un gerente que se da cuenta que hay una desviación de dinero. Tenemos que reservar tiempo en nuestra planificación para poder tener tiempo para hacer una investigación si es que es nuestro rol hacerlo o lo ha determinado la gerencia. Determinar si el auditor interno debe investigar denuncias. En ese caso, debe considerar el tiempo para la planificación. Las empresas tienen líneas de denuncia o canales de denuncia donde llegan de terceros, ya sea anónimos o personas con nombre y apellido. El auditor debe considerar, si es que el directorio le ha dado ese rol, tiempo para investigar todas las denuncias. Y finalmente, avanzar, si es que se puede, en auditoría continua, en análisis proactivo de datos y en análisis de comportamiento. Estas tres tendencias son las que busca el auditor hoy día, que es identificar o establecer indicadores de riesgo, que sean automáticos, con paneles de control, que me permitan ver en tiempo real cómo está operando la empresa y si hay riesgos de fraude materializados. Si no puedo llegar a tener un panel de control con indicadores, yo debería tener a alguien revisando las bases de datos de la empresa para detectar patrones de conducta irregulares. Todo fraude queda registrado en los sistemas. Por lo tanto, alguien tiene que estar mirando las bases de datos de la empresa para poder detectarlo. Y el último avance que se está dando es el análisis de comportamiento de los usuarios, de las personas. Esta lista de fraudes que están definidos por los asociados de examinadores también trae consigo la identificación de cómo se comportó la persona que cometió fraude. ¿Qué es lo que hizo antes de cometer fraude? Por lo tanto, si nosotros tenemos buenas herramientas al interior de la organización, nosotros podríamos darnos cuenta cuando una persona está actuando de tal forma que en algún momento va a cometer un fraude. Por lo tanto, podríamos anticiparnos a la ocurrencia de los fraudes más que con simples controles preventivos, sino que análisis de comportamiento de las personas. ¿Ok? Bueno, eso quería comentarles con respecto al auditorio y el riesgo de fraude. Gracias. ¿Preguntas? No sé si. Cuando la empresa decide tener análisis proactivo de datos, datos, eso es lo que se busca. Por ejemplo, muchas veces para evitar tener una persona se apunta a la auditoría continua, que es un sistema automático que va mirando las bases de datos y me va dando a reportes, alertas. Si no puedo tener auditoría continua, la alternativa es tener a una persona que sea bueno para meterse a las bases de datos, hacer consultas, análisis, planillas Excel o utilización de herramientas de auditoría para análisis de datos, es recomendable que alguien dedique parte de su tiempo a hacer eso permanentemente, hacer una revisión. Por ejemplo, un análisis sencillo es bajar una tabla, una base de datos, unos archivos del sistema, dar el aviso a la área auditada de que se va a auditar y volver a descargar el mismo archivo después de un par de días. Si hay una irregularidad, la persona lo que va a tratar es ocultar o manipular la información para que no se detecte. Por lo tanto, uno podría, con ese simple análisis de las bases de datos, focalizar la mirada en algunos temas que pueden estar ocurriendo. Entonces, sí, la respuesta es cuando hay el análisis proactivo de datos, es una persona que se dedica a eso. No necesariamente el tiempo completo, pero podría ser. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser externa, podría ser de la misma auditoría interna. Eso sí que debería estar con el tiempo necesario para poder hacerlo y con el conocimiento para poder entender el proceso y detectar la sospecha, porque tiene que entender lo que está mirando. Es que partimos de la base de que la auditoría interna es independiente de la administración. O sea, uno de los temas básicos o fundamentales es que el auditor corporativo no pertenezca a la administración, sino que dependa o del directorio o del comité de auditoría, para que ese auditor tenga la independencia y la objetividad de analizar los datos. Por eso se ve que es interno, pero es la función de auditoría interna. Hola, Marcia. Gracias. 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 Como es un rol tan importante y cada día se hace más complejo, hay dos alternativas. Trabajar un poco con los electivos para desarrollar los cursos específicos de auditoría de fraude o auditoría forense, o ir incorporando los elementos en los cursos de auditoría que ya están establecidos. Por ejemplo, en los cursos de auditoría interna, tener claro de que el auditor debe considerar los esquemas de fraude, que es un riesgo. ¿Cómo considerarlo? Las dos alternativas son válidas, pero no hay que descuidar el tema de fraude porque el costo de reputación, tanto para la empresa como para el mismo auditor, es relevante. Por lo tanto, hay que empezar a incorporarlo en todos los programas académicos. Sí. 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 Dividamos los mundos. El mundo del auditor de estado financiero es un auditor externo, ¿cierto? Que es el auditor que se rige por las NAGAs, por las normas de auditoría general aceptadas, tiene sus definiciones, su legislación, toda su estructura que está bien definida. Hay estándares internacionales que definen cómo debe actuar cuando tiene sospechas de irregularidades de la empresa. Todo es el mundo del auditor de estado financiero donde las superintendencias le dan el rol, las normas de auditoría generalmente aceptadas están establecidas, están los estándares estadounidenses, los SAS, ¿cierto? Que también definen cómo se comporta el auditor de estado financiero. Eso debe ir mejorando y cada día se han puesto más elementos para que el auditor vaya considerando el fraude en su evaluación, la consideración de posibles manipulaciones de los estados financieros. El otro mundo es el del auditor interno, el auditor corporativo, el que pertenece a la empresa, que está contratado y que idealmente dependa del directorio del comité de auditoría independiente de la administración. Ese auditor se rige por las normas del Instituto de Auditorio Interno principalmente, que es el IEA internacional, ¿cierto? Y el IEA ya ha avanzado bastante en ir incorporando los elementos de fraude en todos los procesos, en las revisiones. Incluso hay una norma específica que define que el auditor debe conocer y entender todos los esquemas, entre comillas esquemas, de fraude en los procesos que va a auditar. No se necesita ser un experto en fraude, pero sí tiene que tener conocimiento de cuáles son los fraudes que pueden ocurrir en los procesos. Por lo tanto, la normativa sí ha ido caminando hacia allá y se ha ido mejorando, tanto para los auditores externos como para los auditores internos. ¿Más consultas? Ya. Veamos en qué etapa estamos. Primero, si yo estoy haciendo una auditoría interna, estoy haciendo mi auditoría normal, un proyecto de auditoría, y empiezo a determinar que hay sospechas de fraude. Veo, por ejemplo, que el encargado de un proceso menor, ¿cierto?, llega en un vehículo que no es consistente con la renta, veo que oculta información, que manipula datos, que no me quiere entregar información como auditor, se me empiezan a agregar una serie de banderas rojas. El conjunto de esas banderas rojas me puede decir, ¿sabes qué?, aquí la sospecha es muy alta. Yo, en ese caso, si yo estoy continuando de control interno. Esa auditoría paralela la denominamos auditoría de fraude, que es la que determina, termina diciendo, ¿hay fraude o no hay fraude? Un sí o un no. Esa auditoría termina y si la respuesta es sí, se inicia otro proceso de auditoría que es la auditoría forense, que lo que busca es recabar evidencia para llegar a juicio. No quiere decir que en las etapas anteriores no junté evidencia, sino que en la auditoría forense es la que se dedica a obtener la evidencia pericial que me puede servir en un juicio. Por lo tanto, el proceso es cese. Auditoría normal, tengo sospecha, inicio una auditoría fraude para concluir sí o no. Si concluyo sí, inicio la auditoría forense. Entonces, ese es más o menos el proceso. ¿Alguna última consulta? Ya, va más allá que eso. Generalmente ahora como los sistemas computacionales están más avanzados, ¿cierto? Tenemos mayor tecnología en las empresas casi todas están conectadas. Los análisis de comportamiento hoy día van más allá de lo que hace la persona en el día a día. Por ejemplo, hasta hace poco un banco anticipó con tres semanas, detectó tres semanas antes de que una persona interna cometería un hackeo a las redes de la empresa. O sea, una persona interna. ¿Cómo lo hizo? Se instalan ciertos agentes en los computadores que empiezan a registrar todas las actividades que realiza la persona en el computador. Entró a Google, hizo una consulta, descargó un archivo, rescató información, la guardó en un pendrive, la subió a la nube y todo eso lo va registrando en una base de datos. Todas las actividades que realiza una persona con el computador queda registrada en una base de datos. Queda innominado y no queda guardada ninguna imagen, ningún video ni nada para resguardar la privacidad de la persona. Todo eso, este sistema empieza a tener un sistema de aprendizaje del comportamiento normal de la persona en la empresa y además tiene una base de datos de más de 5.000 casos de fraude histórico y eso lo empieza a unir. Y cuando detecta que una persona se está comportando como se comportó un perpetrador de fraude antes, me manda una alerta y el auditor ahí entra a indagar si es que esa alerta es válida o no, porque puede ser algo negativo, cierto que creo que no pasa nada. Pero lo que hacen los sistemas de análisis de comportamiento van más allá simplemente de la conducta que uno puede observar en el día a día, sino lo que hace el usuario en un computador permanentemente. Eso es lo que hacen los análisis de comportamiento actualmente. ¿Ok? Agradecemos entonces con un fuerte aplauso al profesor Miguel Ángel Díaz. Profesor, de forma de reconocimiento, Esperanza Gómez le entregará un presente de parte del Centro de Estudiantes y de la Escuela por la organización. Muchas gracias, un fuerte aplauso de nuevo. Bueno, para continuar con el tema del rol del auditor interno en fraudes corporativos, ahora nos va a acompañar el docente y académico Cristian Nino Moris, forense y contador auditor también de nuestra facultad. Un fuerte aplauso por favor para él. Muchas gracias. Aló, buenos días, ¿se escucha bien? No hubo un tiempo de respiro ni break parece, todo rápido. Quiero agradecer primero la invitación que se me ha hecho. Quiero al mismo tiempo referirme al tema que era a doc, digamos, que se me ha invitado y que está muy de moda por lo demás, que tiene que ver con la responsabilidad del auditor frente al fraude. Y es un tema que yo vengo desarrollando fuertemente el segundo semestre de este año. Lo que voy yo a expresar en este breve tiempo, entiendo que 45 minutos de una hora, espero que sea en ese tiempo, es un poco lo que he desarrollado en el CONAI, que fue el último congreso en septiembre, al cual el profesor Díaz también fue, asistió, en distintas pistas, digamos, de especialización. Y también he desarrollado este tema fuertemente con el Consejo de Interna General de Gobierno, venimos desarrollando una serie de actividades, digamos, y ahí he reforzado mucho este tema, digamos, sobre el rol del auditor. Entonces, lo que yo voy a plantear en la charla van a ser más dudas, digamos, pero dudas sistemáticas, que les permitan poder cuestionar un poco lo que uno acostumbra en el día a día. Me ha tocado enfrentar desde la práctica, obviamente, contadas veces en el último tiempo, respecto al rol del auditor en frente a la prueba en materia penal, y eso me ha ayudado bastante a comprender y a reforzar que el rol que uno aprende o se le enseña en la formación académica, dista mucho, digamos, en cuanto a los estándares. Y no quiero decir que hay un error en cuanto a la formación del auditor en ese tema, sino que son justamente temáticas, digamos, que están fuera de la formación del auditor hoy día y que con el tiempo van a tener que ser absorbidas los planes de estudio. Hoy día se ha avanzado un poco en lo que es compliance, fuertemente, lo que es la auditoría interna también, fuertemente, pero poco se ha abordado respecto a la materia de prueba, que es algo muy específico, y es allí, ¿no es cierto?, donde se ven las diferencias. Lo que ustedes están apreciando rápidamente en la pantalla es un sinnúmero de clipping que tiene que ver, ¿no es cierto?, con un sinnúmero de... Yo diría irregularidades, porque eso es otro error que cometemos en la profesión. Emitimos un juicio de valor previo a los temas, digamos, un juicio respecto a que es fraude, o disfraude a los abogados, especialmente, automáticamente, lo asocian al tipo penal. Por tanto, la responsabilidad nuestra llega solamente a referirnos a irregularidad, porque deja la puerta abierta también a lo que es el error. Todos estos casos que ustedes están revisando cruzan transversalmente a sectores públicos, privados, individuos, empresas. O sea, lo que vamos a mostrar es un resumen, un mix de lo que he hecho en este último tiempo. A propósito, han pasado tres años de que pisé la última vez el Salón Price, pasa el tiempo rápido. Y a propósito, una actividad que me brindó en ese tiempo el profesor Luis Jara. Y, bueno, de ahí en adelante se ha ido desarrollando un sinnúmero de actividades. Esta fotografía siempre la uso como cliché, digamos, si se quiere, pero es muy gráfica respecto a comprender el tema fraude de las organizaciones, y tanto públicas como privadas, digamos. Si usted ve la fotografía, yo creo que nadie tiene problemas para distinguir algún tipo de profesión que hay detrás. Nadie tiene dudas que en el ingeniero, que en el administrativo, que en el contador, quizás, que en la enfermera. No hay mucho esfuerzo, digamos, por poder deducir quién es, digamos. Cuando hablamos en materia de fraude, la cosa es más compleja. Y es compleja porque tiene menos historia en la organización, tiene menos trayectoria en términos de su desarrollo estratégico. Y el fraude, solamente en el último tiempo, ha acaparado un poco más la tensión. Pero tradicionalmente ha sido un efecto más de tipo reactivo, circunstancial, y no de tipo estratégico. Y creo que hoy día se ha instalado fuertemente a raíz de las buenas prácticas, digamos, como es COSO, la gestión de riesgo, lo que es, obviamente, el rol del auditorio interno. Se ha posicionado un poco de manera más fuerte respecto a lo que era años anteriores. De hecho, ha mejorado, si uno revisa la estadística de la AFE, el rol del auditorio interno subió al segundo lugar, el cuarto, respecto a la última encuesta. Eso habla muy bien respecto al interés que tiene el profesional por mejorar sus habilidades, digamos, en términos de fraude. Y al mismo tiempo, también habla muy bien de la organización de incorporar estos temas de manera estratégica. Es decir, cuando hablamos de temas estratégicos, hay una conciencia por abordarlas. Y eso pasa desde la capacitación hasta lo que es la implementación de tipo estratégico. Me quiero referir brevemente al concepto de fraude, perdón, autoría forense. Con mucha humildad quiero decirlo, no quiero ser arrogante ni autorreferente por lo que voy a decir, pero yo llegué a Chile hace tres años, hace tres años usted revisa la prensa hacia atrás, al menos la prensa digital, digamos, no me puedo hacer cargo de la de papel. No había nada escrito, literalmente, respecto a lo que es autoría forense o lo que es la palabra forense. Y empecé a hacer un esfuerzo, un preliminaje de escribir, digamos, en la prensa y discutir estos temas en los círculos legales. Y hoy día, creo, he aportado un poco a que el concepto ya esté instalado. Usted comprenderá, no es cierto, que al hablar de forense, hoy día es más claro, pero todavía queda en el consciente colectivo la idea de que fraude, o sea, forense, perdón, tiene que ver con muertos. Y vamos a dejar demostrado rápidamente que no tiene nada que ver con muertos. ¿Ok? Lo que pasa es que la necropsia, la autopsia o la medicina legal, digamos, y a través de todo lo que es las películas y novelas al respecto, han instalado, digamos, el forense en esa dirección. Entonces, siempre hago también una reflexión respecto a los roles que tiene el auditorio interno, externo y forense en forma muy breve, en honor al tiempo, evidentemente. Entonces, lo que hago yo es tomar como analogía o usar esa foto, bueno, tristemente, porque Chile quedó fuera del mundial, así que no hay mucho orgullo respecto a eso. Pero pongo los casos extremos. Sabemos que el señor Sánchez, no es cierto, yo no soy futbolero, pero es muy ilustrativo respecto al rol. Él juega de siete, un nueve disfrazado, por decirlo de alguna manera. Y está, no es cierto, la posición de defensa que está más atrás. Entonces, la pregunta que se instala es, si yo ubico al señor Sánchez a jugar de número tres, ¿va a tener el mismo rendimiento que jugar de nueve? Porque convengamos que tiene habilidades físicas, digamos, o ser profesional de fútbol, digamos, que donde lo pongan va a rendir. El tema es si estratégicamente y tácticamente va a poder responder a esa posición. Lo cierto es que no es así. Puede tener efectos positivos, puede tener efectos negativos, pero en términos del cumplimiento del objetivo, se desvirtúa. Entonces, un poco allá quiero dirigir brevemente la distinción entre estas tres especialidades. Y aparece una cuarta figura que lamentablemente se confunde con una teoría forense, que tiene que ver con la pericia contable, que no tiene nada que ver con ninguna de las auditorías. Y como su nombre lo dice, pericia judicial. Está estrictamente referido al ámbito judicial. Y vamos a ver brevemente también respecto al contexto de la pericia. Cuando uno habla de auditoría, está hablando de una palabra que es común a las tres especialidades, y que tiene un componente implícito o subyacente, que es la palabra ocultar. Y ocultar, ¿no es cierto?, cual es un médico, es indagar o sondear algo con mayor detalle. Y eso en todo orden de cosas. Puede ser el contexto de la contabilidad, el contexto de la gente de riesgo, el contexto que le toque el auditor, ¿no es cierto?, abordar. Entonces, brevemente, yo he puesto una fotografía, no al azar, que de alguna manera refuerza el rol que tiene esta especialización. Bueno, entonces, un foco, ¿qué es lo que hace? Alumbrar, ¿no es cierto?, o dirigir su luz a un punto específico. Un poco eso es lo que hace el auditor externo. El auditor externo no tiene como propósito, y lo que vamos a ver a lo largo de la presentación, el descubrir fraude. Prevenirlo puede ser, detectarlo evidentemente, por antonomasia. Pero el rol del auditor externo, y como las normas están establecidas para tales efectos, como son las famosas NAGAS, normas de auditoría generalmente aceptadas, o las NIA, hoy día, digamos, que Chile adoptó, a partir del 2012 en adelante, se refiere a emitir una opinión respecto al aspecto general y materiales que tiene un cierto auditor respecto al aspecto más significativo, pero de un tema muy en particular que tiene que ver con los estados financieros. No se refiere a nada más. Está súper acotado, súper específico, y los estándares, digamos, van en esa dirección, al igual que los procedimientos analíticos, o los procedimientos en general que el auditor se sirve, digamos, en su formación base, digamos, para poder hacerse cargo de los números de la empresa. Y allí también hay un tema de riesgo, también un tema de materialidad, que también permea lo que es el ámbito de la IFRS. Cuando hablamos de auditoría interna, es una cuestión más estratégica, o tiene que ver más con la estrategia, ¿no es cierto?, y su rol es monitorear o tener un efecto disuasivo al interior de la organización, y allí, ¿no es cierto?, el auditor interno se debe al mandato, o se debiese deber al mandato superior del gobierno corporativo, en la persona del directorio, para poder hacerse cargo, ¿no es cierto?, en términos holísticos, sobre los riesgos que puede enfrentar la empresa, y entre eso, ¿no es cierto?, en los riesgos de fraude, que a propósito, hoy día se ha desarrollado de manera mucho más categórica respecto a septiembre del año pasado, donde la AFE, la Organización de San Minero de Fraude, junto con COSO, sacaron un estándar, o algunas guidelines, ¿no es cierto?, sobre cómo abordar el modelo, pero específicamente la cuestión de fraude. Es un gran avance, porque antiguamente, cada uno en su experiencia, o digamos, en su entendimiento general del estándar, podía aplicarlo a la gestión de riesgo de fraude. Lo otro importante es decir, que el auditor interno no hace gestión, sino que mide gestión, es decir, es parte del proceso estratégico de control interno, y justamente el objetivo es asegurar el cumplimiento de esos objetivos estratégicos en el tiempo. Bueno, hay otras cuestiones más subyacentes, que no es del caso a abordar, y que no interesan hoy día. Por otro lado, esta autoridad forense, ¿no es cierto?, que las palabras claves son detectar e investigar, y no es casualidad que yo haya puesto, digamos, como foto de referencia, un radar. Y el radar tiene funciones muy específicas respecto a lo que no hace una cámara o un foco, ¿no es cierto?, que es percibir aquello que no es evidente u obvia en otro sentido. Un poco eso es el trabajo, y efectivamente algo de eso hay, la verdad, y eso se va desarrollando por los años, y bueno, conjuntamente con la formación que cada persona tiene que tener, los profesionales, en el curso del tiempo. Entonces, quiero leer esta definición, hay muchas definiciones, de todo tipo, hay cientos de definiciones en internet, pero creo que esta satisface un poco la realidad chilena. Entonces, yo he tomado esta, y la quiero leer brevemente para comentarla, dice la autoría forense, es una disciplina especializada que requiere un conocimiento experto de la teoría contable, de la autoría, y aquí quiero hacer el énfasis, método de investigación, pero no método de investigación académico, método de investigación criminal, y esto es lo que hace diferente al resto de las auditorías. Por otro lado, la disposición que hay respecto a la concepción del fraude es distinta. La autoría forense constituye una rama importante de la contabilidad investigativa, ciertamente, utilizada en la reconstrucción de hechos financieros, investigaciones de fraude, cálculos de daño económico, y rendimiento de previsiones financieras. Un poco de eso es lo que también hay en el mercado hoy día, y junto con ello, obviamente, la tecnología de información. Entonces, lo que yo quiero reforzar es que la autor forense es un autor especializado en un enfoque criminalístico e investigativo, que no se nos olvide la palabra criminalístico. Entonces, voy a brevemente explicar, les voy a resumir varios libros de criminalística en una lámina, pero para que puedan irse con la concepción, porque probando muchas charlas, digamos, me di cuenta que era importante hacer el punto bien fuerte para divorciarlos de las otras auditorías. Cuando hablamos de investigación e indagación, que nos vamos a hacer cargo muy luego, estamos hablando de un procedimiento natural de auditoría. Y cuando estamos hablando de investigación en auditoría, no estamos hablando de investigación criminal, estamos hablando de un proceso más profundo que la indagación. Podemos decir que indagación del punto cero. Cuando hablamos de investigación más delito, que es el punto que nos interesa, estamos hablando de ciencia criminalística, y cuando hablamos de ciencia criminalística más evidencia, más un tribunal, estamos hablando forense. Es decir, el trabajo que hace un forense tiene que ver con los tribunales de justicia en todo ámbito, especialmente en el penal. Al menos en mi experiencia, yo he tratado últimamente con lo laboral, lo civil y lo penal. Y lo importante también que tiene que ver es respecto a la graduación que tiene ya la importancia de la prueba. Es decir, todo lo que es evidencia es prueba. Y ese es un desafío que tiene uno como profesional. En auditoría todo sirve, incluso una fotocopia, un correo simple. Pero en materia judicial, no toda esa evidencia es pertinente en juicio. Por tanto, allí tenemos que hacernos cargo sobre la admisibilidad de esa prueba. Por otro lado, tenemos el peritaje judicial contable. Como su nombre lo dice, tiene que ver con el ámbito estrictamente judicial, ya sea la esfera tributaria, civil o penal. Tiene ciertos carismas, digamos, en función del contexto. Pero lo cierto es que comparten similitudes. Y lo importante es destacar que es un medio de prueba legal. Hay cinco medios de prueba, de los cuales la prueba pericial es uno. Generalmente los procesos judiciales es el último en que las partes recurren al tribunal. Y ya, cuando ya se instancia es porque ya queda poco, un poco para cerrar el caso. Voy a tomar una definición del 314 del Código Procesal Penal, inciso 2, donde dice procederá el informe de peritos en los casos determinados por ley, es decir, cuando es imperativo o también facultativo. y siempre que para apreciar algún hecho o circunstancia relevante para la causa fuera necesario o conveniente los conocimientos especiales de una ciencia, arte o oficio. Es decir, en ninguna parte de la definición, de las que están en la ley, este es un ejemplo, habla que el perito investiga fraude. En ninguna parte, y no se espera que el perito investigue. El perito, como su nombre lo dice, aprecia hechos. Esto es igual que cuando usted va a una galería de arte, ¿no es cierto? Usted no está con la lupa viendo si la tela es fidedigna, si la pintura es la adecuada, si la pintura es genuina. Usted simplemente va y aprecia, de un ángulo, digamos, sobre lo que a usted le parece, en su experiencia personal, en su conocimiento previo, respecto a lo que está viendo. Un poco muy parecido pasa en la prueba pericial. En la prueba pericial usted no tiene el objetivo de cuestionar si están todos los libros de contabilidad, si faltan los vouchers, si falta el comprobante. Usted simplemente, en función de lo que las partes aportaron al proceso de causa prueba, usted emite, de alguna manera, un dictamen sobre lo que el tribunal específicamente le pide. No es lo que usted cree. Justamente estaba hablando con un abogado hace cinco minutos atrás, o un poco antes de venir, en una causa, digamos, donde me tuve que hacer cargo de algunos puntos que no estaban solicitados por el tribunal, pero que eran muy pertinentes de hacer. Por tanto, tuvo que tener mucho cuidado en apartar eso, digamos, del cuerpo del trabajo, para no tener el riesgo, digamos, que fuera cuestionado por la contraparte, o fuera inadmisible por parte del magistrado. Entonces, reforzar brevemente, esto es para hablar mucho tiempo, digamos, pero quiero que se vayan con la idea muy clara respecto a que el perito no necesita aprobar el predicamento, que es un elemento esencial o un evento esencial, digamos, para poder iniciar una investigación por una irregularidad o fraude, porque ya fue iniciado en un proceso judicial previo, y que no lo inició el perito, el perito simplemente fue invitado a la causa. La prueba judicial, dice, aparece, ¿no es cierto?, en el proceso, no antes. El perito debe solo responder a lo que el tribunal se solicita, el perito debe apreciar hechos de controversia. Y otro error que es muy común y me ha tocado ver en la práctica, es que los peritos emiten juicio, respecto, y una forma muy categórica, que toman el rol de juez al decir, el fraude se cometió, el fraude fue de esta manera, y eso realmente es delicado en materia de la prueba misma. Y lo otro importante, el perito judicial no es un auditor forense, por lo que he señalado, digamos, en términos de la relación que tiene que ver con un delito. Ahora, la precisión importante de hacer es que hay dos tipos de peritos, de lo que yo me he referido es perito privado, por decirlo de alguna manera, que está reconocido en las listas que tienen las cortes, o en aquellas que las partes decían libremente llevar al proceso. Pero están los peritos públicos, digamos, que ellos sí de alguna manera son auditor forense, porque tienen que ver o trabajar para los tribunales, como pueden ser la PDI, ¿no es cierto?, la BOCAR, en el laboratorio criminalista y carabineros, donde su trabajo tiene que ver con la construcción de pruebas o levantamiento de evidencia, y que están estrictamente efectuados por encargo de una autoridad. Allí sí podríamos hablar con más propiedad quizás del concepto forense. Entonces, un forense no es tampoco un superauditor, somos infalibles, evidentemente, no somos Sherlock Holmes, y también yo procuro mucho que cuando hago estas charlas o entrenamientos cerrados, digamos, no se va a pretender una persona con 18 horas, 12 horas, 7 horas, o las que sean, digamos, ser un Sherlock Holmes. Hay otros elementos que subyacen a esa especialización. Y no un arqueólogo, ¿no es cierto?, respecto a los números. O sea, hay que tener un manejo mínimo de base de evidencia, no por solo tocar los libros, ¿no es cierto?, uno va a poder decir que hay fraude, que me ha pasado. Ahora, aquí el fraude, también es un tema muy de lato de desarrollo, pero quiero primero partir por lo más coloquial a lo más formal. En nuestro medio se conoce Chanchullo, este concepto fue agregado a la RAE en el año 2013, pero ya andaba circulando en el 2009 en Chile, formalmente, digamos, porque esto viene de muchos años, muchos años, pero ya se ha reconocido, digamos, la literatura de alguna manera, y es acto poco transparente, derechamente por signo, que se lleva a cabo para lograr algún objetivo, quiere decir, trampa, engaño, timo, estafa, fraude, chiquiñuela, ostrucho, también por ahí circula mucho. Y hay un diario, ¿no es cierto?, hay una circulación masiva que se hace cargo de estos conceptos muy propios nuestros. Cuando hablamos de autoría interna y de gestión, una norma válida aún, de la cual no estoy muy de acuerdo en ella, porque, siendo bien honesto, es una copia, digamos, como de la definición del organismo internacional de la IA, de Estados Unidos, y destacaba esa palabra particularmente porque se refiere a cualquier acto ilegal, caracterizado por engaño, ocultación y violación de confianza, estos fraudes son perpetrados sin violencia física, por individuos, por organizaciones, para apropiarse en forma indebida de dinero, bienes o servicios, para evitar pagos o pérdida de servicios, para asegurarse ventajas personales de negocio. ¿Por qué he destacado cualquier acto ilegal? Porque la definición creo que tiene un error. Quizás hace 10 años esta definición no ha evitado ninguna discusión, hoy día sí la hay, digamos, o por lo menos hay que revisarla. Porque se refiere a cualquier acto ilegal, al referirse a cualquier acto ilegal la estoy condicionando. Entonces la pregunta es, si él no es ilegal, entonces no es SAWE. Entonces el problema de esta definición es que está referido a una definición anglosajona, o mejor dicho, norteamericana, donde el concepto o la definición que se entrega o se aporta tiene que ver con delito. El ordenamiento jurídico inglés, digamos, es muy diferente a lo que es en materia de fraude. En Chile, por ejemplo, no se define lo que es fraude y no se define lo que es estafa. Y todo eso ha quedado a merced de la jurisprudencia o los tribunales de justicia. En países más desarrollados, por el contrario, se hacen cargo, digamos, de definir estos conceptos y desarrollarlos latamente. Entonces, un ejemplo súper evidente. Las estafas piramidales tienen tipo penal en Chile hoy, a pesar que han habido dos intentos de poder tipificarlos, en el 2006, cuando fue el caso de los quesitos, famoso eso, y después cuando hubo el tema de estafas piramidales recientes con AC Inversion. Si uno fuera estricto en esa definición, no tendríamos que considerar estas piramidales fraude, bajo este concepto, porque no ilegal, o si es que asociamos el concepto legal, digamos, a delito, que puede ser una opción, digamos. Pero ciertamente, lo que quiero destacar acá son los elementos que son típicos o comunes a la estafa, que tienen que ver con el engaño, en cierto, de violación de confianza. Y lo que yo destaco, siempre esta definición, es que la definición de fraude para efectos de autoridad interna o para efectos de la organización, es un concepto más amplio del tipo penal, o del de latificación electiva, digamos, que uno está acostumbrado a ver en la legislación. Tiene que ver incluso con incumplimiento, es decir, las empresas, en cierto, establecen sus marcos institucionales de comportamiento interno, a través del código de conducta, por ejemplo, a través de ciertas prácticas que tienen las organizaciones, es decir, su ADN, por decirlo de alguna manera, y las personas se someten a ese ADN y en función de su violación puede ser método de una investigación interna. De hecho, ustedes mismos como estudiantes y académicos de la facultad o de la universidad, si ustedes violan los códigos de plagio, por ejemplo, o de malas prácticas de publicaciones, ciertamente pueden ser desvinculados, pero previamente han iniciado un proceso de investigación interna que puede ser conocido quizás como investigación sumaria, sumario administrativo, o incluso una integración preliminar simple. Pero lo cierto es que hay estándares internos que van más allá de la tipificación penal. Por último, tenemos un concepto, no por último, pero digamos en el contexto nacional, tenemos la NAGA 70 del Colegio Contadores, ¿no es cierto?, que es la que documenta las últimas normas de autoridad generalmente aceptadas, un documento de 1.300 páginas, prácticamente un código, que prontamente va a ser un código, de hecho, es una cuestión de tiempo, va a estar incorporado a la ley de alguna manera, eso va a cambiar radicalmente lo que es el derecho a contable, lo que actualmente es. Bueno, lo cierto es que fraude, en ese contexto, la 2.40, una norma que erróneamente se asocia a fraude, porque no es de fraude esa norma, es indiciaria de fraude, es un acto intencional y se por parte de una o más personas de la administración encargadas del gobierno corporativo, podemos hablar del directorio, ¿no es cierto?, empleado o tercero involucrando la utilización del engaño, nuevamente un elemento importante, objetivo, digamos, lo cual resulta en una representación incorrecta, o mejor dicho, un error material no corregido, en los estados financieros sometidos a auditoría, es decir, es súper estricta la definición y tiene que ver con estados financieros, no con otro tipo de objeto de estudio. Y por último tenemos la definición del código penal, en su artículo 1, inciso 1, que es súper escueta, respecto a lo que es delito, en términos generales, digamos, y ahí cabe lo que es delito económico, porque tampoco se define en nuestra legislación lo que es delito económico, es delito toda acción o omisión voluntaria penada por la ley, hoy día la academia y los abogados expertos en política criminal están divididos respecto a si los delitos económicos son realmente delitos criminales, o sea, hay distintas tesis, digamos, que hay detrás, no hay una tesis absoluta. No me voy a referir al delito de estafa, sí me quiero referir a la definición de la ACFE, en conjunto con la IA y la ACPA, que son organismos de referencia mundial respecto a dictar buenas prácticas, digamos, y ellos han consensuado una definición de fraude que es súper práctica, digamos, súper aterrizada, súper precisa por lo demás. Fraude es un acto intencional o omisión diseñado para engañar, nuevamente elemento engaño importante, a otros cuyo resultado es que la víctima sufre una pérdida o la autolore una ganancia mala vida. Entonces, ya que tenemos un poco los ingredientes de la cazuela sobre la mesa, digamos, para poder hacernos cargo ahora de la cuestión subyacente importante que estamos de esta mañana. ¿Los auditores investigamos fraude? Primero, ¿qué tipo de auditor? Porque ya señalamos que hay al menos tres tipos de auditores. Y si están, tienen las facultades reconocidas nuestros estándares, digamos, para efectuar ese tipo de investigaciones o fiscalizaciones. Y eso es un tema que hoy día ha cobrado mucha relevancia, se viene cuestionando en distintas esferas académicas y profesionales, y me recuerdo que ya del tiempo de cuando fue el caso Enron, cuando se dictó la ley SOX en el año 2002, hay un tema que todavía sigue arrastrándose al tiempo presente, que tiene que ver si se incorporan o no procedimientos de autoridad forense a los procedimientos rutinarios de un auditor tradicional, digamos. Hoy día está dividido también el medio, ciertamente hay ciertos cambios que se quieren hacer, pero hay cierta resistencia, no hay un convencimiento pleno a incorporar esos procedimientos. Entonces, aquí hay un tema que es importante. Para hacernos cargo de esa cuestión, digamos, tenemos que primero resolver cuál es la expectativa que hay respecto a los auditores, no respecto a los profesionales, no respecto a nosotros, sino respecto del medio. Y a mí me quedó súper claro esto cuando me tocó revisar de alguna manera el caso La Polar, desde el punto de vista de las sanciones que aplicó el regulador, y creo que fueron muy aberrantes las sanciones, a men de que se constataron hechos evidentemente que estuvieron fuera del marco de aplicación de las normas de auditoría. Pero al leer, digamos, al menos tres sanciones, me quedó claro el desconocimiento que tuvo el regulador respecto al rol o respecto a las cuestiones que estaba conversando o que voy a conversar esta mañana. Creo que si se hubiese desarrollado una actividad más profunda o si se hubiese puesto sobre la mesa estas cuestiones del tiempo, no habrían llegado a escribirse esos sendos oficios que, insisto, fueron de manera desproporcionada por una falta de entendimiento regulador de lo que es el rol del auditor. ¿Y saben por qué? Fue un tema también súper práctico. Los que escribieron el oficio o los que indagaron o los que estuvieron a cargo de las investigaciones en su distinta fase al interior de la superintendencia eran abogados. Abogados, ciertamente con apoyo accidental y de ayuda de auditores, porque había que hacerse cargo de algunos números, digamos, pero en el fondo fueron abogados. Los abogados no tienen idea del concepto del auditor o la responsabilidad del auditor, digamos, los límites. Entonces, si uno también se revisa quién dicta las normas de la superintendencia, son abogados, no son auditores. Entonces hay un concepto de fondo-forma ahí también que prevalece o que es característico en la profesión, digamos, de auditor respecto a lo legal. Entonces, la expectativa que hay respecto al auditor es que uno tiene que investigar fraude. Esa es la primera concepción que hay del empresario o de la comunidad. Nuestra formación, ¿no es cierto?, nos dice que tenemos que detectar fraude. Pero si uno ve una de las tantas estadísticas de la AFE, de la última, digamos, esta es una estadística que se hace cada dos años, que cada año la van potenciando más, ya van más de 100 gráficos en esta versión, lo cual hace muy interesante el análisis porque siempre he dicho la conducta del fraude tiene que ver con la conducta humana. Y esto igual que las matemáticas, las notas musicales, en el país que usted esté va a ser lo mismo, digamos, con algunos matices, obviamente, que van a la mano con o a la par con la legislación interna. Pero la conducta fraudadora tiene que ver, ¿no es cierto?, con la conducta humana al final del día. Y de ahí, digamos, las especializaciones que cruzan el análisis del fraude, psicología forense, psiquiatría, política criminal, sociología y obviamente en nuestra profesión. Entonces yo quiero destacar algo que es interesante. Si uno ve la estadística, se supone que los auditores son formados en entendimiento del medio, digamos, para detectar fraude, dicen que están en el primer lugar y en la misma magnitud que está señalado allí, por lejos, digamos. Pero sin embargo, la auditoría interna está en segundo lugar, lo cual, insisto, ha mejorado respecto a la última que estaba en cuarto, a la encuesta del 2014. Y el auditor externo se ha bajado, si no mal recuerdo, de séptima al octavo lugar. Y lo importante y interesante de destacar es que no es el auditor el que está en primer lugar en lo que es el llamado a detectar fraude, digamos, en primera instancia. En primera instancia son los tips. Tips, en términos formales, sería una dimensión anónima, quizá, o en términos más coloquiales, chileno, el zapeo. Eso es un poco lo que orienta o lo que guía la detección de fraude en Chile, o, bueno, en el resto del mundo, pero no es lejano a nuestro medio, digamos. Y eso significa, y eso refuerza justamente la noción de que para detectar fraude no subyacen temas numéricos, como es tradicional, o tradicionalmente se ha formado el auditor a través de análisis financiero, que ciertamente son herramientas que ayudan, pero no son concluyentes. La detección de fraude tiene que ver con elementos no numéricos, incluso que están fuera de la esfera económica o estrictamente de lo económico-financiero. Por tanto, cuando hay una regularidad de fraude, lo que el medio piensa es que tiene dos caminos, el de la auditoría, ¿no es cierto?, bajo en haga, o auditoría interna, o la auditoría forense. Ciertamente no hay opciones, depende del énfasis. El auditor interno ciertamente se hace cargo del fraude en primera instancia en lo que es la detección y la prevención fuertemente. Puede ser algún levantamiento inicial de investigación, pero no puede presentar, por ejemplo, ese informe en juicio, porque se desestima la prueba por venir o por haber sido proporcionada por la parte interesada. Y de cierta manera se requiere igual el apoyo de profesional independiente, no digo de autoría forense estrictamente, porque en Chile hay muy poco en esa formación, pero con experiencia obviamente en autoría de fraude si se quiere en última instancia. Entonces, yo siempre también exago a colación este titular que me pareció muy ilustrativo y muy útil para explicar estas cuestiones sobre todo a personas que no están ligadas a la profesión. Dice, por ejemplo, Marcelo Ríos exigió autoría a la Federación de Tenia ante denuncias de irregularidades. Entonces, cuando yo leí el titular obviamente no me calzaba la palabra irregularidad con auditoría. Y más aún cuando en la bajada dice que ante la desconfianza general de bantá exigiré que se ordene una autoría externa. Es decir, hay una mala comprensión sobre las expectativas del auditor externo, en este caso, sobre el rol de investigación de irregularidades y ciertamente no las tiene. ¿Ok? Lo mismo ocurrió también un tiempo atrás con el caso Penta donde el servicio de puestos internos ordenó un sinnúmero de auditorías por evasión tributaria. Y ahí también hay un concepto subyacente que no es auditoría. Aún cuando hay una circular de auditoría tributaria. Pero eso no dice que sea una auditoría, lo que es un peritaje. Porque usted no le va a hacer una muestra el servicio sobre las facturas, por ejemplo, o no le va a hacer un muestreo sobre su relación de impuestos a la renta. Si lo va a citar bajo artículo 63 es porque evidentemente le va a revisar todo. Y hay un plazo, obviamente, que tiene servicio en función de la ley Tapón, ¿no es cierto? De la ley 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 que tiene que cumplir en función de ciertos plazos, digamos, ciertos procedimientos que son inherentes a el incumplimiento tribunal. Entonces tiene que ver también con una cuestión cultural. Cuando vemos cuáles son las principales debilidades de control interno, ¿no es cierto? En la comisión de fraude por esquemas, digamos, pero no vamos a referir al esquema, sino en términos genéricos, el caso más obvio de por qué se cometen fraudes es por la ausencia de control interno, eso es como más evidente, pero tampoco es tan obvio de que literalmente no hay en control interno, lo que pasa es que los hay, pero están muertos. La concepción de control interno hoy día no es como hace 20 años atrás, quiere crear un manual, ¿no es cierto?, un flujo gramado y, ¿no es cierto?, se entendía que la empresa tenía controles internos en vigor. Con el establecimiento de la ISO 31.000, la gestión de riesgos y COSO, digamos, hoy día la concepción de control interno ha cobrado vida y más allá, digamos, de que un papel, ya involucra, digamos, distintas esferas de toma de decisiones. El otro caso tiene que ver con la ausencia o involucramiento de la administración, que es muy clásico de nuestra cultura, digamos, de que los controles son para los que están bajo el garigrama, no para los que tomamos decisiones. Y ciertamente es un error que ya se está corrigiendo al menos en carabinero o al menos en la práctica. Entonces, todo lo que hemos conversado se reduce, como también lo señalé, respecto a la conducta humana, a la famosa frase clásica que es de la literatura del management que tiene que ver de Tom a the top, que tiene una traducción literal, pero pudiésemos decir que es una disciplina organizacional, como cualquier grupo, digamos, o grupos de trabajo, digamos, donde tiene que haber un liderazgo continuo, ¿no es cierto?, donde tiene que haber una forma de señalar el camino y que tiene que haber, ¿no es cierto?, en el contexto de orden ético, fuertemente, digamos. Entonces, hay una definición que proporciona la AGE y se refiere a esta disciplina organizacional, voy a referir simplemente al medio, dice, si el tono establecido por los gerentes defiende la ética y la integridad, por ejemplo, los empleados estarán más inclinados a defender estos mismos valores. Y eso un poco pasó con Enron, pasó también con Carabineros, que se suponieron buenas prácticas, ciertos hechos por ese aforismo legal que dice que la costumbre hace el derecho, digamos. Si todo el mundo lo hace, quiere decir que está bien, pero hoy día se ha tomado conciencia en muchos actos que hace un tiempo atrás quizás no eran cuestionables. Y esto nos lleva, digamos, un poco a establecer una cuestión importante que, con esto quiero dejar de manifiesto la disociación que hay entre lo que el management predica, y el management me refiero también a normas de auditoría, a buenas prácticas que puede dictar el Instituto Autor Interno o que pueda dictar un cierto u otro organismo de la profesión, la IFAC, por ejemplo, pero en el contexto del management y que hay un divorcio respecto, no es cierto, a la legislación interna chilena, que no es menor. Estos temas de fraude que también toman en contexto de la realidad que los países viven y eso también permite oportunidades o problemas para poder efectuar el trabajo investigativo. La institución de investigación en Chile, corporativa interna, estrictamente no está reconocida en nuestra legislación. Lo único que está reconocido, obviamente, es la investigación por acoso sexual que estrictamente el código laboral lo reconoce, digamos, en un capítulo incluso aparte. Pero respecto a los delitos económicos, si se quiere, no está reconocido. Entonces, brevemente, esto es una lámina que puede ser atendida de distintos puntos de vista. Yo simplemente quiero hacerme cargo de los niveles de responsabilidad respecto al establecimiento de práctica antifraude, digamos, o de riesgo de fraude. Y el primer llamado es, no es cierto, de la administración en conjunto o con el beneplácito, no es cierto, si se quiere, del directorio. Después están los procesos, las áreas de riesgo, no es cierto, tradicionales. Y en tercer lugar, si no me interesa destacar, estábamos los auditores. En este caso muy particular, el autor interno. No somos los primeros, como presume, no es cierto, la administración o alguna administración de alguna empresa a nivel local. Pero si uno revisa la legislación nuestra, nos damos cuenta que tenemos artículos dedicados a nuestro rol, ya sea de perito, de auditor o de contador. Pero ningún artículo de esa naturaleza o de esa magnitud se encuentra en equivalente respecto al rol del gerente general o respecto al gerente de ministros y finanzas, como si lo predica el management. Entonces aquí encontramos algunos artículos emblemáticos que yo me quiero hacer cargo, brevemente, no los voy a desarrollar en esta instancia, pero por ejemplo, está el artículo 100 tradicional del código tributario donde nos sancionan los auditores a los contadores por la falsedad o actos de uso contable. Con ciertas excepciones, pero ciertamente tipificamos, insisto, de esa manera. Después tenemos la ley social anónima en el artículo 134 donde nos sanciona las penas del infierno por los informes de declaraciones de excepciones falsas que podamos hacer al mercado. En esa misma dirección, analógicamente, está el artículo 59 letra D de la ley de mercado de valores donde se nos sanciona por dictaminar falsamente sobre la excepción financiera de una empresa que está sujeta a un regulador, diga, a una empresa sujeta a un regulador. Ahora, a propósito del 59D, hace un tiempo atrás presentamos como colegio criminalística una indicación a la Comisión de Hacienda por las aberrantes cambios legislativos que se quiere hacer en el artículo 59 donde se quiere ampliar aún mayor más la responsabilidad del auditor cuando dice ser en forma contraria a la administración. Después tenemos el artículo 51 en la misma dirección que la ley de mercado de valores, el código penal 483A respecto a falsear o alterar la contabilidad del comerciante que es un siniestro y el más aberrante de todos los artículos tiene que ver con el artículo 100 del reglamento de SA donde se nos traspasa la obligación del regulador hacia los auditores respecto a denunciar las sospechas de delito y vamos a ver que es una aberración del puerto de un bulle. Entonces ahora vamos a señalar en forma bien precisa, bien acotada para que haya un entendimiento holístico de la cuestión que nos reúne sobre si el auditor investiga o indaga primero tenemos que resolver estas definiciones para poder avanzar digamos en lo que es el contexto de la presentación cuando hablamos de indagación e investigación no son conceptos en primera instancia iguales en efecto si usted revisa la palabra indagación o sus derivados digamos está nombrada 305 veces las nagas es decir en las 1300 páginas se cita de alguna manera 305 veces no así la palabra investigar que solamente se cita 56 de las cuales de las 56 solo 30 tienen que ver con el rol del auditor las demás son temas circunstanciales o accidentales cuando hablamos de indagar según el sentido natural de las palabras siguiendo el código civil ¿no es cierto? dice intentar averiguar o algo discurriendo o con preguntas cuando hablamos de discurrir estamos hablando de pensar o imaginar algo o pensar o reflexionar sobre algo es decir es un proceso verbal la indagación inicialmente si hablamos de indagación en un contexto penal como puede ser el rol que tiene la fiscalía por ejemplo es la indagación una fase en la que fiscalía averigua sobre los hechos que revisten características delitos no dice que sean o sea hay un proceso de valoración cuando hablamos de investigación dice parte de la indagación pero con un propósito muy particular que es descubrir algo y además dice indagar para aclarar la conducta de ciertas personas sospechosas de actuar ilegalmente como puede ser una regularidad o fraude cuando hablamos en el mismo sentido digamos pero en el contexto de la fiscalía dice la investigación es una fase en la que el fiscal dice ahora con un tercero quien la policía busca fortalecer los elementos materiales probatorios es decir se construye evidencia a través del proceso de la investigación no así de la indagación entonces ¿qué tiene que ver con los auditores o con nosotros digamos esas dos palabras en el contexto de las nagas que es un poco el estándar fuerte de la formación de auditor digamos en Chile al menos cuando hablamos de indagar está fuertemente asociado al rol que tiene que tomar el auditor respecto a tener una mentalidad cuestionadora y eso tiene que ver con el escepticismo profesional es un proceso reflexivo ¿no es cierto? y que está estrictamente asociado a un procedimiento de auditoría y está reconocido así a lo largo de la naga no así el proceso de investigación que es un proceso especial para levantar evidencia respecto justamente cuando hay cierta controversia respecto a cierto hecho fundante respecto a lo que se dice al auditor respecto a lo que se validó y además la propia norma como veremos más adelante se refiere al proceso particular de investigación pero incluso recurriendo al especialista forense o perito o sea reconoce la misma norma que no es un proceso inherente a la formación del auditor entonces aquí vamos a hacer un poco la simbiosis de dos normas donde se parte con indagación y se termina con investigación y viceversa se empieza como un proceso investigativo y se termina como indagación por ejemplo la sección 240 párrafo 14 señala cuando las respuestas a indagación a la administración a los encargados del gobierno operativo u otro no son consecuentes o de otro modo se efectuó por ejemplo vaga o no posible el auditor debería realizar indagaciones adicionales de las consecuencias o respuestas no se efectuó autoras es decir es un proceso más profundo pero no habla de un procedimiento criminal cuando hablamos de la sección 520.7 el auditor se debiera investigar diferencias de valores mediante a indagación a la administración y obtener evidencia de autoría apropiada y pertinente a la respuesta de la administración es decir es un proceso complementario es cierto la conclusión de que ellos en función del contexto que estamos abordando la problemática es que indagar e investigar son procesos complementarios y sinónimos el proceso de autoría pero nada tiene que ver por el solo hecho de nombrar investigación sea asociado a una investigación criminal o de aquellas que tienen que ver con delito o fortalecer evidencia a un tribunal es decir no estamos hablando de un contexto forense respecto a la responsabilidad del auditor en este sentido tenemos que hablar que hay un sinnúmero de responsabilidades una tiene que ver con la responsabilidad ética independientemente de usted que esté colegiado o no esté colegiado está institucionalizado de alguna manera los códigos de ética ya sea por la propia ley 13.011 que es donde faculta el colegio para dictar estas normas y las nagas y extra nagas que también crean ciertos acápites de orden ético de cómo abordar ciertas pruebas después tenemos una responsabilidad administrativa que nace por ejemplo desde la consultora donde está por antonomasia donde puede desarrollar la labor del auditor que también tiene sus códigos de conducta también tiene que ver con las que nacen o al imperio de un regulador que dicta más específicamente para los auditores externos a través de reglamentos circulares oficios circulares y últimamente y quiero destacar con esto la relación que tiene la auditor ahora o la warning que tiene que tener el auditor respecto a la vulneración de los derechos tutelados de los trabajadores esta cuestión hace unos años ya no era tema y es tanto que es tema digamos que eso me motivó a hacer la consulta a la dirección del trabajo donde felizmente puedo decir que senté un precedente al poder lograr un ordinario de la dirección del trabajo donde se refiere claramente al rol del auditor forense respecto a las investigaciones internas corporativas lo que pasa acá brevemente voy a explicarlo el conflicto que hay actualmente en el rol del auditor es que cuando se se materializa una regularidad o fraude al interior de la empresa en cuanto al punto de vista laboral los derechos constitucionales están mucho más afianzados mucho más reconocidos hacia el trabajador que respecto al empleador que ciertamente los tiene desde el punto de vista patrimonial digamos pero muy escueto muy pobre digamos entonces cuando a uno lo llaman a hacer un tipo de trabajo de esta naturaleza uno se debe obviamente a su cliente en este caso el empleador respecto a la fallida conducta o a cuestionable conducta de un trabajador por otro lado los trabajadores están mucho más empoderados y como ha pasado en la práctica y en algunas jurisprudencias que se ha demostrado en la práctica hay cierto abuso también por parte de los empleadores a aplicar procedimientos extra de auditoría digamos o prepoliciales que vulneran ciertamente los derechos fundamentales pero al mismo tiempo pudiese ser cuestionada la labor del auditor respecto por ejemplo como pasó alguna vez respecto a las entrevistas de indagación que es un procedimiento de autoría reconocido en nuestra formación pero que ciertamente también es una oportunidad para ciertos sectores de los trabajadores donde toman esto como si fuera interrogatorio y evidentemente el interrogatorio dista un poco digamos de la entrevista pero la victimización también del trabajador ellos sienten que son sus derechos fundamentales vulnerados y ahí hay un problema político por su interno respecto a mi labor con el cliente entonces eso me motivó a hacer justamente esa pregunta que felizmente me respondió tres preguntas las otras fueron un poco políticamente mal respondidas digamos pero al menos se logró lo importante que era que si podemos no hay conflicto inicial respecto a la labor del auditor forense respecto a la investigación interna por otro lado tenemos la responsabilidad administrativa funcionaria que tiene que ver con el sector público o aquellos que trabajan tienen que ver con el sector público después hay una responsabilidad civil que no es muy distinta a la que cualquier ciudadano como ustedes como yo estamos enfrentados es decir hay responsabilidad contractual y extra contractual que un poco lo que enfrentó la Polar por ejemplo de parte de los accionistas o reguladores y aquellos que se sintieron vulnerables y la responsabilidad penal que tenemos que ya le ha denunciado su artículo emblemático y aquellos delitos funcionarios que son también típicos que han cobrado relevancia el día de hoy sin olvidar los artículos especiales del código procesal penal respecto a la obligatoriedad que tiene el servidor público de denunciarlo en forma inmediata al conocimiento del hecho irregular ahora estamos en la última parte ya de la presentación con todo este colorario breve podemos hacernos cargo un poco del rol que tiene el auditor sobre la responsabilidad ante la investigación de fraude y irregularidades voy a procurar como siempre he tratado de que la norma o la evidencia hable más que mi opinión digamos simplemente quiero que mi opinión sea un instrumento pero no la explicación final la NAGA 70 la U200 que es la norma base del rol del auditor establece claramente que una auditoría no es una investigación oficial de la imputación de un presunto acto indebido o sea claramente ahí caen las ciertas irregularidades el auditor no tiene ninguna responsabilidad siguen diciendo para obtener una seguridad razonable que las incorrecciones debido a fraude o error que son no significativas recordemos que el autor se hace cargo de los aspectos materiales significativos para los estados financieros tomados un punto se han detectado ciertamente lo que le pasó a Chino Río Chino Río a lo mejor tenía razón de que hay o había irregularidad en la federación del tenis pero en el contexto no de la autoridad de estado financiero porque los auditores ellos alegaban que los últimos cinco años de la fecha de la noticia habían sacado limpio el informe es decir sin objeción sin salvedad pero también ciertamente puede ser que Chino Río tenga razón respecto justamente a ese umbral de no material que en el transcurso del tiempo si tuvo un efecto y así ha pasado ya ha pasado recordemos que la autoridad es súper focalizada de año a año no es extratemporal al periodo fiscal de un año digamos siempre cubre en el cierto el año salvo si es una autoridad especial bajo otro estándar el auditor no tiene perdón el auditor no está entrenado dice ni se espera que sea un experto en la autentificación de documentos es un error muy típico en la práctica sobre todo en el servicio de puestos internos que toman rol de peritos caligráfico documentológico cuando no están o no tienen las competencias técnicas para emitir ese tipo de opiniones me acuerdo que en un caso un perito bien digo del servicio de puestos internos señaló que una factura era falsa porque puso la factura en un vidrio y se dio cuenta que las firmas no eran iguales y que por ese hecho era falsa la factura por tanto hay aberraciones de ese tipo digamos que ciertamente la prueba se asistió de una vez digamos porque no tienen las competencias acreditables para emitir ese tipo de juicio respecto a la U250 dice el auditor no es responsable por prevenir el incumplimiento y no puede esperarse que detecte los incumplimientos de todas las leyes y regulaciones ciertamente el incumplimiento es otra definición que no me hice cargo pero no va el tiempo digamos pero que es indicativa de fraude eso puede ser una una red flag ¿no es cierto? una advertencia respecto a ciertas irregularidades que pueden estar realizándose en la empresa y por último la 315 en este respecto dice el auditor no tiene una responsabilidad de identificar o evaluar todos los riesgos del negocio debido a que no todos los riesgos del negocio originan riesgos de reaccionación incorrecta significativa yo creo que sí pero en el contexto de las NAGA y tomando en cuenta que es un estado financiero efectivamente no tiene sentido pero si en el contexto de la autoridad interna hubiese sido cierto porque hay ciertos riesgos como reputacionales que sí tienen un impacto en la empresa y que hay que hacerse cargo de alguna manera pero en general el auditor no está llamado a tener ese rol y quizás la empresa está el abogado especializado en ese tema pero no por antonomasia del auditor y por último que aquí está la aberración más grande que he podido encontrar en la legislación chilena respecto sobre todo a los estándares internacionales que hay una inconsistencia primero de tipo jerárquico de norma y primero de tipo legal legal que nos favorece ciertamente para poder desvirtuar el reglamento dice la 501 sección 501 dice normalmente un auditor no tiene destreza legal y lo está reconociendo la norma y por tanto no puede afectar juicios respecto a la información que llegue a conocimiento el auditor está súper claro las expectativas que se tienen en el rol de auditor en estas materias ahora ¿qué dice el reglamento de la S.A. que por lo demás es un reglamento no es una ley los auditores externos dicen deberán denunciar a las autoridades judiciales administrativas competentes los delitos y la irregularidad de anomalías que a su juicio existieren en la administración o contabilidad primero tiene ciertas imprecisiones este artículo es muy vago y segundo exige o le impone atribuciones más allá de las reconocidas a la profesión del auditor por ejemplo cuando habla de denunciar ¿a qué tipo de denuncia estamos refiriendo? ¿a una denuncia de aquella que entiende la fiscalía o a aquella que tiene el carácter de reclamo como puede ser lo que un un regulador un regulado puede ser un regulador o de una persona común y corriente que puede ser un regulador por ejemplo la subveniencia de valor y seguro respecto a un producto de una compañía de seguro o de la SEC no es cierto cualquiera otra digamos que tenga que ver con algún tipo de regulación después dice a las autoridades judiciales administrativas competentes ¿cuáles? se supone que al tenor del silencio y no especificar se tiene que entender que todas pero hay ciertos límites como auditor sobre las competencias hasta dónde llegar y lo más importante destacado con rojo los delitos y las irregularidades o anomalías primero ¿dónde en la formación del auditor o ustedes mismos los que están formándose o los que fuimos formados fuimos entrenados sobre la concepción de delito? ¿qué se entiende delito? el tema delito primero es una cuestión si uno puede leerlo a tenor del reglamento puede ser asociado por ejemplo al tipo penal también tiene que ver ¿no es cierto? con el juicio profesional de ese auditor porque lo que usted entiende por delito a lo mejor para mí no es delito ustedes como recién ingresados van a trabajar quizás cualquier cosa puede parecer delito para ustedes o chanchullo pero uno que tiene más experiencia a lo mejor puede parecer ser algo que no es entonces hay ciertas imprecisiones y aquí le está traspasando el regulador ¿no es cierto? es una responsabilidad que no le corresponde al auditor y después esto queda ¿no es cierto? confirmado o hay una contradicción respecto a la Naga la 240 que dice aun cuando el auditor pueda sospechar o identificar la ocurrencia de un fraude el auditor no efectúa determinaciones legales respecto a si un fraude ha ocurrido realmente es decir además la norma aun cuando tengamos la convicción interna de que hay un chanchullo no es resorte del auditor emitir juicios respecto ¿no es cierto? a la concepción legal o tipo penal de esa irregularidad ahora vamos a complementarlo con la norma de auditoría interna la 4 respecto para cerrar la idea de la irregularidad dice los auditorios internos de gestión deben tener conocimiento suficiente para evaluar el riesgo de fraude ciertamente por antonomía y además COSO también es muy claro en eso y la forma en que se gestiona por parte de la organización pero no es esperar que tengan conocimientos similares a los que aquellas personas cuya responsabilidad principal es la detección e investigación de fraude o sea de aquellas competencias de auditor forense insisto forense en el sentido de crear evidencia en el tribunal ese no es el trabajo de auditorio interno a men que trabaje con un especialista obviamente en la creación de la prueba lo que quiere decir que no se involucre entonces el auditor debe callar ciegamente aquí hay otro tema también que resorte en análisis en su momento cuando hacía la carta de la autoría forense acá era un tema que lo ponía sobre la palestra digamos sobre lo que era el secreto profesional respecto a lo que es la confidencialidad y eso tiene que ver con los bienes jurídicos no es resorte este tema digamos pero tienen que entender básicamente que en la formación de leyes hay ciertos bienes jurídicos que protegen y eso va a entendernos cierto del tipo de ley en general lo que tiene que ver con el derecho penal los derechos económicos lo que protegen en cierta medida es la propiedad el patrimonio pero también en la confidencialidad del auditor hay ciertos límites digamos que tienen que ver más de firmar allá de firmar un acuerdo de confidencialidad tienen que ver por el bien superior protegido es decir voy a ponerlo en un caso extremo si usted sabe de que su socio quiere matar a su otro socio eso por obligación ética al menos ilegal en cierta medida debiese denunciarlo a la autoridad competente ya porque hay bien superior que por sobre el interés del derecho societario digamos que tiene que ver con la vida y el bien superior de la vida mucho más allá de cualquier otro bien jurídico entonces ciertamente estas preguntas no tienen que ser respondidas en primera instancia por los auditores entonces ¿qué pasa? ¿cómo se responde de alguna manera? de alguna manera tenemos que ser unos cargos como auditor la sección 210 en el acápice A29 señala un auditor está impedido de revelar información confidencial obtenida en el transcurso de un trabajo a menos que la administración específicamente lo consienta y esto zanja una duda que tradicionalmente fue legalmente en Chile al menos por los auditores sobre si los contadores y los auditores estamos protegidos por el secreto profesional legalmente digamos porque tradicionalmente siempre se asoció que los médicos los confesores los cónyuges y los abogados están reconocidos en la legislación en el derecho común como aquellos no obligados a comparecer o revelar ciertos temas con su paciente o cliente o la instancia que le toque vivir digamos entonces la duda estaba en que como no estaban considerados los auditores contadores nosotros no estábamos protegidos por ese tipo de secreto profesional pero eso se zanjó gracias y por accidente no porque los abogados se lesen preocupados por los auditores en enero de este año cuando el servicio de puerto interno empezó a llamar que comparecieran los asesores entre esos los contadores sobre las estrategias tributarias y formaciones sensibles de los contribuyentes y allí encendió la alerta en el colegio de abogados donde las empresas tenían dos tipos de asesores tributarias y ustedes saben los auditores que podemos prestar cierta asesoría en cierta medida y los abogados y allí se descubrió que si tenemos secreto profesional digamos que nos ampara y eso está concebido en el artículo 247 del código penal inciso 2 el primero se refiere a los empleados públicos y en el segundo las personas como nosotros que señala que las mismas penas respecto a la violación del secreto profesional dice a los que ejerciendo algunas profesiones que requieran título la pregunta ¿requieren título de los auditores? por supuesto que sí revelan los secretos que por razón de ellas les hubieran confiado entonces mal podemos nosotros ya denunciar por este mandato del reglamento ¿no es cierto? si hay alguna irregularidad de delito ese artículo de la práctica es letra muerta y no conozco en ningún caso la práctica al menos en el último tiempo donde un colega haya ido a denunciar un hecho irregular de su cliente no lo conozco además no olvidemos que cuando se refiere a auditor no se refiere estrictamente a la persona final física sino que se refiere a la institución de auditor en este caso si está hablando de auditor de la ley o el reglamento se está refiriendo a la institución en este caso a la BIFOR por ejemplo y todo el efecto gatillado interno protocolar que tiene que activarse no se está refiriendo a que el asistente tenga que literalmente ir no es cierto a denunciar hay un tema de ahí de figura cuando se habla auditor se entiende la consultora y en este caso obviamente la persona del socio que es responsable en última instancia y eso refuerza lo anterior en que si uno viola el secreto profesional uno puede ser desvinculado obviamente de la orden que está colegiado también un tema que va a ser una cuestión de tiempo que vamos a tener que estar de alguna manera bajo tuición en algún colegio profesional obligatoriamente digamos donde señala que el no haber sido condenado para por sentencia ejecutorial por algunos delitos contemplados en el artículo 246 247 y 248 el código penal y 247 habla sobre la evaluación del secreto profesional por tanto eso en la práctica es letra muerta el artículo 100 para terminar estoy dando unas tres láminas para terminar el proyecto de ley ¿no es cierto? el boletín del 10162 raya 5 quiere hacer muchas modificaciones en el mercado de valores de los cuales el D que yo señalara quiere plantear los siguientes términos dice los socios y empleados de empresas auditoras externas que habiendo participado directamente de la auditoría dictamine falsamente o entreguen antecedentes falsos en su caso sobre la situación financiera de una sociedad sujeta a la afectación de la subintendencia o sea eso es el concepto o sea ese es el alcance que tiene o quiere digamos el legislador darle al auditor lo cual está fuera de esfera por ejemplo se nos quiere sancionar por entregar información falsa cuando la información falsa la información en sí digamos no nace del auditor nace del cliente y uno con la buena fe en el principio de buena fe que reina la autoridad externa uno confía en que lo que se le ha proporcionado es lo correcto digamos y al menos así lo consigue la carta que tiene de resguardo respecto a que reconoce la administración que no hay fraude o no reconoce ciertos actos irregulares o que la información que se le va a entregar es la idónea al auditor y eso es un desconocimiento insisto por parte del legislador a la labor del auditor y para terminar en Chile bastaría siempre digo algo tan simple como nos gusta copiar y pegar los de Estados Unidos ¿por qué no copiamos y pegamos y traducimos al español previamente o yo este artículo que es súper breve y yo lo propuse de ponerlo en 134 bis donde a continuación de la responsabilidad del auditor se ponga la responsabilidad del COO y CFO ¿no es cierto? de gente general y gente de negocios de finanzas respecto a la responsabilidad que tiene de la información financiera pero particularmente información financiera no por accidente de emisión de bonos de instrumentos falsos de información privilegiada la ley de mercado tiene al menos 33 o más de 30 delitos económicos tipificados pero ninguno se refiere a la administración sobre la información contable entonces la normativa SOX de Estados Unidos que fue incorporada al código penal de Estados Unidos establece que si no hay dolo es decir hay negligencia inexcusable va a tener que pagar ese gerente una multa de hasta un millón de dólares o con cárcel de hasta 10 años o una combinación de ambas pero si hay dolo si hubo una intención de engañar al mercado que es otro tema que diferencia nuestra legislación nuestra legislación hace fuerte en paz y al monto y no a la revelación que si es algún tema importante en el concepto inglés dice que lo que alteren o no revelen la información financiera de forma fidedigna digamos y lo hagan con malicia por decirlo de alguna manera esa multa sube automáticamente a 5 mil dólares y la cárcel sube hasta 20 años o una combinación de ambas obviamente en Chile en nuestro contexto no podíamos cobrar esas cantidades de multas pero si razonable la realidad que nos toca vivir pero los años de cárcel lo encuentran perfectamente atendibles al menos 10 años y eso es un problema también que facilita el fraude en Chile está previamente sopesado usted cree que alguien que se involucra en un fraude de 20 mil 15 mil 10 mil millones usted cree que no hubo conciencia de lo que se estaba haciendo claramente pero también hay un tema de sopesar los castigos digamos en el tiempo y otra sanción que también está incorporada en la legislación norteamericana tiene que ver con los que destruyen alteren mutilen la información o ocultan registro de información contable o aquellos que impidan la investigación interna y ellos serán multados no dicen en qué manera pero entiendo que en función de lo que la SEC establezca o con el DOJ el Departamento de Justicia de Estados Unidos y dice que no no puedan tener más de 20 años una combinación de ambos como sanción pecuniaria y penal bueno es un resumen sobre la responsabilidad lo cierto que quiero asumir que no tenemos responsabilidad inicial respecto al fraude ciertamente se ha planificado más el auditor entendido de que no fue no tuvo el debido cuidado de planificar hay obviamente responsabilidades pero lo que competa la responsabilidad de investigación fraude o irregularidades no es el llamado al auditor en general y como norma de buenas prácticas digamos norma de Estado financiero tampoco un hecho importante que no me referí es que la concepción de fraude incluso es diferente en IFRS en IFRS los fraudes se entienden como errores de acuerdo a la NIC 8 y eso también es un tema importante no menor a considerar porque tiene efectos colaterales en los tributarios y en lo que es auditoría donde la auditoría si separa la diferencia entre error y fraude y eso sería todo espero que hayan comprendido el alcance para mucho más pero al menos dejo la inquietud para que puedan abordarlo en la clase o el debate agradecido gracias agradecemos agradecemos al profesor y académico no académico me queda muy grande docente no me va a decir y queremos dejar el espacio para una consulta porque se va a hacer tiempo ¿alguien tiene alguna consulta? pero que hayan entendido ¿no? bueno le vamos a entregar entonces un agradecimiento muchas gracias ahora queremos dejarlo a todos invitados a los docentes igual a un coffee que se va a realizar en el boulevard de la facultad allá Bruce y Esperanza los pueden si los siguen van a guiarlo hacia ese lugar un coffee bastante bueno y después nos juntaríamos acá a eso de las doce doce nos juntamos acá en el auditorio Bryce que vamos a trabajar un workshop un saludo así un saludo que vamos a Gracias.